os voy a hacer una pregunta para todos los amigos y amigas del canal y de la gente que lo ve y la gente que lo va a ver a ver si sabéis cómo se llama este este utensilio que hay aquí esto se lo ponían o no lo ponemos yo todavía todavía lo uso alguna vez para segar para que no te cortes ahora ya luego lo voy a mostrar aquí cuando vaya a cortar los espárragos entonces os doy de plazo una semana a ver quién acierta cómo se llama esto esto es así se pone aquí la cuerdecita esta se ata a la muñeca para que no se caiga y con esto se siega y esto es todo ocho días y luego hacemos otro vídeo y os digo cómo se llama venga un saludo a todos